Muy buenas a todos, estamos un día más en Daulness y esta vez vamos a hacer una cosilla Estuve hablando con Fernan, uno de los suscriptores, y me dijo Oye, ¿por qué no pones una sección para que te mandemos las builds? Y tú, pues bueno, las comentas, las enseñas para compartirlas un poco con todo el mundo Y dije, oye, a mí no tengo yo ningún, no tengo, pero ningún problema en hacer todo esto Pero claro, me tenéis que enviar builds Y cuando lo hagáis, pues yo hago un vídeo de este tipo como el que vamos a hacer hoy, ¿vale? Deciros dónde me podéis enviar las builds Bueno, pues abajo en la descripción, como siempre en todos los vídeos, tengo puesto el Discord, ¿vale? Del canal, un sitio muy tranquilito, muy relajado Donde he creado una pequeña sección que es build de Knowles Y aquí donde me ha dejado Fernan la suya, que ahora le echaremos un vistazo, ¿vale? Yo he puesto un parte ahí porque estamos haciendo pruebas Estos vendrán muy bien porque son muy novedosas Pero bueno, eso ya vosotros si queréis entrar a verlas o no Y bueno, vamos a ver un poquito su build Me ha dicho que es de romper partes y que destroza con ella Así que echemosle un vistacillo Bueno, voy a mover la cámara, perdonadme un segundo Bueno, sí, vamos a moverla Vale, aquí tenemos la build Yo me he puesto al ladito, espero no molestar Y vamos a echarle un vistazo, ¿vale? Voy a ir analizándola Vamos a ir viendo en qué es buena, en qué es malo Qué le falta, qué le da potencia Y dónde es más recomendable usarlo, ¿no? Vamos a intentar analizar toda la build en sí No simplemente decir las partes, lo que tiene Y si me parece que es genial o no, ¿vale? Yo he estado probando ya la build He estado probando incluso en niveles altos, en niveles bajos, en niveles medios Vale, la he trasteado, la he hecho para arriba y para abajo Para que, bueno, pues para ver bien el funcionamiento de todo esto, ¿no? Por la primera parte vemos que así tiene una legendaria Que sería la del Malkarion Y un casco que es el del Reza Kiri Así un poquito más difíciles de conseguir Y el resto es fácil de conseguir para todos los jugadores Tanto los que están empezando como los que llevan a la mitad Como ya son veteranos, ¿no? Bueno, por un lado veo que lleva el farol del Vanguard Que esto es interesante para la build Y ahora comentaremos por qué Bueno, el caso es que lleva afilado Lleva frenesí salvaje y glacial Tormenta de espadas Conducto y afinación Bien, os voy explicando Va con hojas encadenadas Entonces, como está enfocada a partes Para eso lleva afilado y tormenta de espadas Que es lo que le va a producir todo el daño masivo, ¿no? Dijéramos, estas son las células que más se aplican para ese tema, ¿no? Para hacer ese daño a partes Las células o las únicas, yo creo que incluso Que se enfocan en ese daño, ¿no? Y entonces ya vemos que va a full daño a partes Con lo cual, si queréis conseguir partes Estas células vienen muy bien Lo combina con glacial Glacial, ya sabéis, para reducirte el daño Y aumentar ese absorber vida, ¿no? Para ir curando poco a poco, haciendo golpes y demás Veo que tiene frenesí salvaje En el cual, cuando esté a mitad de vida Pues obtiene más velocidad de ataque Para fomentar ahí a tope Y darle mucho a caña Y luego veo que va con conducto Conducto y afinación Haceros a la idea que si tenéis todas las partes mejoradas Por ejemplo, el conducto no lo da La cabeza del Reza Kiri Yo lo tengo a nivel 2 Por eso no lo tengo a nivel 6 en total, ¿vale? Ahora iremos viendo bien todas las células Imaginaros que esto, si lo tenéis todo subido Tiene que estar a nivel 6, ¿vale? Conducto es para darnos más velocidad de ataque Y luego afinación etérica Para cargar lo más rápido posible el farol Que recordamos que llevamos el pangar Que la instantánea del pangar Nos va a dar más esa barrita de aguante No, nos va a dar un 25% más de aguante Y la manterida Nos va a poner ese pilón gélido Que también nos va a ayudar a hacer daño a partes Y daño al Vegemude a su vez Así que bueno, pues Por un lado el daño a partes Creo que está bastante claro Afilado y Tormenta de Espadas Bien está Mezclado con Glaciar Ya sabéis que Glaciar nos gusta a todos Para reducir tanto el daño Como para poder robar vida Luego veo que Frenesí y Salvaje A ver Teniendo en cuenta que Frenesí y Salvaje Solo actúa cuando estás a la mitad de la vida No he visto ninguna célula Bueno, no he visto No tiene ninguna célula Que te obliga a tener esa mitad de vida Por lo tanto Frenesí y Salvaje Rara vez lo vas a utilizar Porque con hojas encadenadas Se suele esquivar bastante bien Salvo que te den un golpe muy fuerte En el momento en que te da un golpe muy fuerte Muy crítico Que te deja muy baja vida Sí que es verdad Que se va a entrar ahí Frenesí y Salvaje Pero en el momento en que des 3-4 golpes Te recuperes hasta la mitad de la vida Automáticamente Frenesí y Salvaje Va a dejar de utilizarse Con lo cual Frenesí y Salvaje Me sobra Me sobra Porque las hojas encadenadas Ya de por si tienen bastante velocidad Y me sobra esta parte Luego vemos que Conducto y Afinación Eterica Van enlazadas con el Con el Farol del Pangar ¿Vale? Es, dijéramos La conexión que tiene La sinergia Para poder con la Afinación Eterica Cargar esa instantánea del Farol Y recuperar ese 25% De estamina Que vamos a necesitar Para poder seguir atacando Y bueno Conducto para darle Con la mantenida del Farol Una vez que pones el pilón Pues para darle ahí caña Y atacar más rápido Entonces a mí Yo he probado la build En islas altas En medianas En bajas Con el arma a nivel 20 Por supuesto Y... Está muy bien Para romper las partes Del Behemoth Pero si juegas solo ¿Vale? Si estás en una isla solo Por ejemplo Le haces muy bien La parte de las partes Pero luego cargarte al Behemoth Le falta chicha Le falta un poco de poder Y tardas mucho En cargarte al Behemoth Por el hecho De que le quitas Poca vida de sí Afilado está muy bien Pero claro Te da un 30% Al daño que tú haces Contra más daño hagas Más daño apartes Vas a hacer Entonces La build está bastante bien Sirve muy bien Sobre todo si tienes El arma alta Y vas a niveles bajos Escaladas 1-13 Va bastante bien Va muy fluida Pero ya os digo Que cuando te enfrentas A un Behemoth Que tiene un poquito Más de vida Si estás tú solo Se te hace complicado El hecho de De quitarle esa vida Si es verdad Que si vas en grupo Esta build Te le permite Romper rápidamente Las partes Y que a los demás Le hagan ese daño Al Behemoth Que a ti te falta Bien Yo le haría Un pequeño cambio Yo le haría Un pequeño cambio A esta build Yo le cambiaría Frenesis salvaje Por otra célula Que ahora a continuación Os enseñaré Incluso por un par de células Le podría cambiar Para darle un poquito Más de fuerza Pero voy a intentar No cambiar la esencia De todo esto Entonces ¿La build está bien? Sí ¿Funciona? Seguramente sí Pero Me falta Me falta daño Me falta daño Que si cambiamos Alguna de estas células Por algo más de daño Si pusiéramos Por ejemplo Una célula De rollo Como disciplina ¿Vale? Que te impide tener Más de la mitad De la salud Lo que harías Es potenciar Bien el frenesí Bien directamente Glacial Y bueno Te haría pues Hacer bastante más daño ¿No? Y bueno Dicho esto Vamos a ver la build Tiene Las hojas eléctricas ¿No? Como ya hemos dicho De My Canyon Tiene Glacial afilada Con danza del segador Para hacer más daño Con hojas de impulso Que estas de la tienda ¿Vale? Esto ya sabéis Que podéis cambiarlo Por cualquier otra Si no la tenéis Y la mete con Cortadores estruendosos Con unión ¿Vale? Que es lo que me da Afinación etérica Más uno Que por eso no está Más seis Está solo a más cuatro Luego por aquí La cabeza del reza químico Ya hemos dicho Con frenesí salvaje Más tres La pechera del Igual Hasta luego Nos vamos Del caravac Con frenesí salvaje Los brazos del drags Con afinación etérica Los pies del pangar Con tormenta de espadas Y a su vez Como hemos dicho ya El brillo del pangar Que nos da ese Bonus de estamina Que nos falta Con esta build Que hoy la hojas encadenada Ya sabéis Que gastan mucho Bien Otra cosilla Al tener frenesí salvaje Frenesí salvaje Y conducto Sobre todo por conducto Porque es lo que más Vas a utilizar Antes que frenesí salvaje Conducto lo va a hacer Es que te vas a hacer Atacar más rápido Pero atacar más rápido Significa gastar más rápido La estamina Entonces de ahí Viene afinación etérica Para poder cargar La instantánea Y que nos dé Un poquito más de respiro Vale Dicho esto ¿Qué cambiaría yo Para darle Sin cambiar la esencia De la build Un poquito más de punch No un poquito más de fuerza Bueno pues Yo le cambiaría Esta Si os veis aquí Vale Frenesí salvaje Yo lo cambiaría Por ejemplo Por adrenalina ¿Qué es lo que te hace adrenalina? Dice Te otorga el 3% de daño Por cada 10 puntos de aguante Que te falten Teniendo en cuenta Que vamos a gastar Mucha estamina Vamos a recibir Más daño Más daño Más daño Más daño Con lo cual Eso se va a ver reflejado En afilado Y va a estar bastante ¿No? Va a quitar como más daño Y no nos hará falta Ese 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 Frenesí salvaje ¿No? Porque yo creo que las hojas encadenadas Por si son bastante rápidas Y yo Yo me Para mi Para mi gusto Sin cambiar la Voy utilizando la Tal cual Yo le metí adrenalina También otra opción Que podéis cambiar Es en vez de adrenalina Vamos a buscar Quieto Quieto aquí En vez de adrenalina También le podéis meter Incluso astuta Que lo que hace Es otorgar la probabilidad De golpe crítico ¿No? Por si Por si queréis Nada A ver Podéis ponerle astuta Podéis ponerle adrenalina Pero ya os digo Que Yo cambiaría Frenesí salvaje Por adrenalina Nos daría un poquito más De potencia Si que es verdad Que te quitaría Un pelín más de rapidez Cuando estés A menos de la mitad De la vida Pero yo Yo le metería aquí Adrenalina A tope Y si quisiera hacer Una build Más enfocada A romper partes Que de hecho Ya tenemos algunas Si os veis a los vídeos De Luzka Tengo un vídeo De Luzka De cómo romperle Las partes A Luzka Y vais a ver Que ahí con los pilones Y demás Hacemos una cantidad brutal Pero para ir a las islas Y en general La build está bastante bien Recuperas vidas Rompes partes Que es la función que tiene Pero ya os digo Que me falta un poquito de punch Por eso yo solo cambiaría Por adrenalina Así que aquí tenéis Una build Irla probando Y ya me contaréis A ver que tal os gusta Y ya sabéis Si queréis ponerme Vuestras build La que estés utilizando Bien sea de lacha De pica De repetidores De lo que queráis Me da lo mismo Pues ponérmela En el Discord Ponérmela en esa sección Y ahí la podremos ver todos Y si os gusta Este tipo de vídeos En el cual Vemos builds distintas Y os digo En qué se potencian En qué En qué les falta O qué cambiaría Y demás Pues bueno Puedo ir trayendo yo también Otras distintas Y vamos viendo Así que bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao